Joder, vete Vete Me he saltado a cara a los putos melones Eso me lo cojones Me puso ni agua Dígase ácido o lo que sea Joder Está matando, está poseído a Carlos Está poseído No No ¿La luz? Mucha gente ¿La luz roja? No, va al lado Esa luz Salta todo ahí Es que salta mucho Que cualquier cosa me piste Vale, pero llevamos armas Si Vamos a atacar los melones Que desencaen una ración Vamos Vamos Yo estoy viendo cosas mueves ahí Joder puta, pucho a la de Dead Space No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo ver nada ¡Vamos! 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 La luz que se mueve junta a ver con ustedes No es un ovni o algo así No me gustaría ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 Un saludo de alfa y un nado En mi valle y yo me instalaba Y tu nace de tu Cuatro, cuatro. Sube a tu canal eh Oh, no mola Si, si, si Adiós Eh, yo no La subida Vamos Wait Correa Me va a caer el móvil Oh 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 Shit I'm dead Oh 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 Oh